¿Qué actividad deportiva practicas si haces running? Correr. Sí, correr. ¿Sabéis el de...? ¿Sabéis el de...? Que le preguntan a Ana Botella. Le preguntan a Ana Botella a nivel de inglés. Dice ella, sí, muy bueno. Que ya ahí podría estar el chiste, pero no. Dice, ¿cómo se dice correr? Dice, to run. Y dice, vale, pues mételo en una frase. Dice, sí, en Navidad, to run, desuchad. Va. Tú siempre fuiste duro de pe... Duro de pe... Vale, vale.